Lo que él ha dicho, lo cual me pone muy contento. Yo no tengo contacto con Julián, o sea, no hablo con él, lo cual también habla un poco de la relación que tuvimos en el tiempo compartido en Oriente Petrolero. Y me volvía loco, por ver, me volvía loco. Me hablaba maravilla de Arequipa, me hablaba maravilla del equipo, de la gente, de la ciudad. La verdad que a él le quedó muy grabado su paso por acá y hablábamos muchísimo, hablábamos muchísimo. Sé que le fue muy bien a él, en Oriente también le fue muy bien. Y nada, para dar agradecimiento, cuando uno llega a un lugar y por ahí es no tan conocido a nivel popular, me parece que estas opiniones o estos apoyos suman muchísimo. Sinceramente, después obviamente que yo me voy a tener que ganar el cariño de toda la gente y lo trataré de hacer, como lo hice en todos lados de donde estuvimos, que tiene que ver con las naciones, como el equipo se exprese en el campo de juego y obviamente con poder lograr nuestros objetivos. Justo, es increíble, pero justo ahora en el entrenamiento de la mañana estoy conversando con Marco, la verdad es que el nombre no lo tengo en la cabeza ahora, pero me estuve explicando lo que veía en él, lo que creía importante para sumarlo. Marco, como saben, tiene toda la circunstancia en el club hace mucho tiempo y digamos que lo que él propone, en el 99.9% de las veces nosotros podemos hacerlo y lo hacemos. El chico viene ahora, entiendo que va a vivir en la Casa A, y vamos a empezar a ver su crecimiento. Es un chico al que Marco le tiene mucha fe. Le tiene mucha fe. Y es increíble que me haya preguntado todo lo que está hablando de él en la mañana. Sí, y me dice que de un extremo, de un perfil o de una forma de juego de lo que no tenemos, entonces es complementario. Es complementario, es muy interesante. Bueno, para comentar lo de Ricardo, Marco tiene varios chicos. Me comentó de un par de muchachos que vi de Juliana, que de verdad que pareció más interesante, así que seguramente lo vamos a mirar a los chicos cerca en los próximos meses. Y con relación a Sofía, me sorprende, de verdad, no había visto nada en relación a eso, así que, bueno, voy a hablar un poco sobre este tema, porque considero que Sofía está bastante cómoda aquí, ella participó de algún partido o de la sub-15, y entonces yo creo que por ese lado no tenemos algún riesgo de perder la experiencia, así que seguramente en los próximos días estaré en contacto con mí, y me voy a hacer un día para ver cuál es la situación. Perfecto. Hemos dado por concluida.